Saludos a todos, querida muchachada. Hoy vamos a volver a transitar nuevamente por alguna de las provincias más desfavorecidas en tema de población del territorio español. Tengo la firme intención también de acercarme hasta un rinconcito natural que no conozco y quiero compartir con ustedes. Y de más está decir, visitar algunos pueblitos olvidados y perdidos que tiene alguna de estas provincias. ¿Un ansiagasti en esta aventura emocionante? ¿O no? ¿Quién sabe? Ahí vamos. He pasado en numerosas ocasiones por la provincia de Teruel, visitando pueblos, zonas naturales, pero nunca me detuve en la capital. Vamos a echarle un vistazo a la ciudad a ver qué tal. La tenía tiro de cañón en mi recorrido. Recuerden que la provincia de Teruel se encuentra en una grave situación de despoblación junto con otras provincias. En los últimos 60 años ha perdido prácticamente la mitad de su población. Tiene una densidad demográfica de unos 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Una situación bastante similar a la de Rusia. Y es la capital de provincia menos poblada de España con un poco más de 30.000 habitantes. Por lo que he leído, tiene un patrimonio importante de arquitectura mudéjar. ¿Cómo cambia la temperatura de Valencia a Teruel? Va abrigada la gente aquí. Va con campera, van abrigados. Está frío el aire. Yo pensaba ir de camiseta corta y pantalón, pero no. Me he tenido que abrigar. Está frío el aire. Las primeras impresiones de Teruel. Bien. Una ciudad tranquila, poco tráfico. Bastante vistosa. La mayoría de los edificios de la ciudad tienen teja roja. Este es un acueducto que cruza una avenida importante. Me gusta. Está bueno un poco explorar las ciudades. Y no siempre tanto pueblo. ¡Guau! Es bonita la ciudad. Este es un pequeño trocito de la antigua muralla que pueden visitar. Ahí el acueducto. En el siglo XIV la ciudad de Teruel estaba toda amurallada. Estos son los restos, los lienzos que quedan de esta muralla. Tiene esta enorme torre. Restaurada, por supuesto. Subamos a la torre. Vamos a ver qué tal la vista desde arriba. No está mal la vista desde acá. Al fondo se pueden ver algunas de las torres de arquitectura mudéjar. Este es el corazón del centro histórico de Teruel. Está bastante animado, ¿eh? Cafeterías, bares de tapas. Esta es la Plaza del Torico. Ahora verán por qué se llama la Plaza del Torico. Qué bonito el centro de Teruel. Está muy bien. Con muchos edificios modernistas. Algunos vendedores ambulantes también. La fuente que tira agua. Y el torito diminuto ahí arriba. ¿Se puede apreciar? A propósito, Teruel significa tierra de toros. Y aquí enfrente, imponente, tenemos la Torre de San Martín. Vean qué espectacular. Miren qué bonita, chicos. La mezcla de azulejos y ladrillos. Es la primera muestra del mudéjar. Arquitectura mudéjar de Aragón. Y estos dos personajes que están aquí, no sé qué representan. ¿Usted sabe, señor? Sí, señor. Estos representan dos personajes de las cofradías de Semana Santa. ¿De las cofradías de Semana Santa? Sí, es una cofradía. Una de las que pasan en la procesión, de las que salen en la procesión. Ah, ok. Es una cofradía. Llevan el tambor aquí. Es muy frecuente. Es muy frecuente el tambor y los bombos en todo Aragón. Hay todo en una ruta. ¿En todo Aragón? En todo Aragón. Sí, hay una ruta, sobre todo en la zona del Bajo Aragón. Calanda es la patria del tambor. Calanda es un pueblo aquí a 80 kilómetros. ¿Y el niño soltando la paloma? El niño, pues el símbolo de la paz. Símbolo de la paz. Símbolo de la amistad, el símbolo de... Esto se hizo hace poco, se expuso hace poco, hace 20 días, un mes. ¿Ah, sí? ¿Es nuevo? Sí, 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 es nuevo. Muy bien. Es nuevo. Hemos tenido la suerte de cruzarme con este señor y que no diga que representa aquí las dos figuras. Muchas gracias, muy amable. Es de aquí, de la ciudad de Teruel, ¿usted? Sí, sí, sí. ¿Es bonita la ciudad? Es muy bonita. Sí, sí. Tranquila. La otra torre la habéis visto, la otra torre. He visto esta y la otra no la he visto. La otra, pues la otra está... Ay, mira, bajando esa calle, cuando llegas al final de la calle, a mano derecha. Ok. Vamos a echarle un vistazo. Y esa se puede subir. Ah, perfecto. Ese se puede subir. Gracias, muy amable. Se ve desde arriba un poco la ciudad y tal y hay unas explicaciones. Hay un vídeo explicativo un poco de la historia de Teruel. Muy bien. Es una visita, si tiene tiempo... Teruel existe. Exactamente. El tema, gracias. Que vaya bien. Adiós, adiós. A pasar un día. Gracias. Simpaticísimo el señor, ¿eh? Y esta es una de las pocas catedrales de estilo mudéjar que quedan en España. La Catedral de Santa María. Vean qué linda que es. Y aquí el ayuntamiento. Vean los callejones del centro histórico de Teruel. Adoquinados. Ah, aquí está la otra torre. Que me decía el señor. A ver si no me pasa por arriba acá. Que es gemela de la otra que vimos. La torre del Salvador. Imponente también, chicos, ¿eh? Me dijo el señor. Y se puede subir. Y bueno, vamos a subir. Ya que estoy aquí de paso cañazo, como dice el dicho. Tiene que haber una muy buena vista desde arriba. Por supuesto, arriba están las campanas. Vamos a ver qué tal la vista de acá. ¡Guau! Vean qué vistaza, chicos. Allá se ve la torre de San Martín. Y toda esa hilera de montañas que se ve al fondo es la Sierra de Albarracín. Donde se localiza uno de los pueblos más lindos de esta provincia. Que se llama Albarracín. Muy buena vista desde esta torre. Aquí está la estación de tren de Teruel. Acá hay un parque muy lindo, muy verde. Y ahora voy a volver a subir al centro histórico por la escalinata del óvalo. Vean la escalinata, qué tremenda también. Arquitectura mudéjar. Si quieren evitar todos estos escalones, también hay un ascensor. La construyeron a principios del siglo XX para conectar lo que es la estación de ferrocarril con el centro histórico que está ahí arriba. La primera piedra de esta obra fue colocada el 13 de marzo de 1920. Transitando por las carreteras austeras de la Sierra de Albarracín. El rinconcito natural que les quiero enseñar está a 50 kilómetros de la ciudad de Teruel, en el municipio del Valle Sillo. Les digo la verdad, no le voy a poner muchas fichas porque hay bastante sequía todavía. Ha llovido muy poco en España. Veremos qué tal. Ahí está. Ese es el municipio que tenemos que llegar a 9 kilómetros. El Valle Sillo. Ahí vamos. Aquí está el cartelito que indica cascada. Veamos qué tal. Un amigo de fierro. Lo más grande. Es un lugar, como pueden ver, muy verde. Muy verde. Muy tranquilo. Seguramente esté solo. No en temporada alta. Tiene fácil acceso por esta pista asfaltada. Y después se baja a la cascada por este caminito. Que también no tiene ningún inconveniente. Ahora les voy a presentar la cascada con nombre y apellido. Recemos, recemos que tenga caudal, chicos. Por aquí cerca está el nacimiento del río Cabriel. Que es el río más limpio de Europa. Atención, zona peligrosa para el baño. Eso no lo sabía. Pero tendremos cuidado, como siempre. Este lugar me lo recomendó un chico. Me dijo, Gasti, si venís entre los meses de abril y mayo, entre semana, no te vas a encontrar a nadie. Ahora, si venís en temporada alta, julio y agosto, el panorama es totalmente diferente. Se acerca muchísima gente local. Bueno, bueno. Escucho caer agua. Escucho caer agua. Definitivamente, estoy de suerte. Tiene buen caudal. Ahora se las presento. No quiero resbalar. Ok. Chicos. Bienvenidos. Me toca afirmar un poquito más. Bienvenidos a un pequeño paraíso de la Sierra de Albarracín. La cascada del Molino de San Pedro. Miren lo que es el agua del río Cabriel. La claridad que tiene. El color verde esmeralda. Está perfecta. Saltan peces ahí. Es una belleza esto. Otra buena ventaja es que la poza cubre bastante. Quizás una desventaja es que es muy chico el lugar. Y cuando se acumula gente, se puedan sentir un poco apretados. Pero, no conocía este lugar. Divino. Vamos a probar las aguas de la cascada del Molino de San Pedro. Río Cabriel. ¡Vamos! ¡Vamos, Gast! Acá doy pie, acá doy pie. A ver si me puedo parar acá. Divino. Es un pequeño oasis. ¡Oh! ¡Oh! Parece un cenote mexicano. Algo parecido. Por las paredes que la rodean. Hay un caminito que va por detrás de la cascada y se pueden parar ahí. ¡Oh! ¡Oh! Quiero ver cómo llegar a ese puente también. No tengo por dónde subir ahí. Tendré que dar la vuelta por el molino. ¡Oh! Increíble. ¡Ah! Lo que les decía bajando con mucha precaución pueden acceder a este caminito que está detrás de la cascada. ¡Ah! Está un poco de miedo también que todo esto se venga abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! Quiero bordear por el otro lado y ver si puedo llegar al puente que veía desde abajo. ¿Ven la claridad del agua? Es increíble lo limpia que es. Y este seguramente sea el antiguo molino. Efectivamente, este era el antiguo molino. Juan querió hacer aquí una especie de complejo hotel o algo. Aquí mucho mejor, chicos. Al final he tenido suerte. La posa está increíble, cae agua. En el lugar no hay nadie. He estado solo. Un lugar súper lindo. ¿Qué más se puede pedir? Continuemos viaje. He parado un minuto cerca de un puerto de montaña para contemplar un poco de esto. La espectacular Sierra de Albarracín. La carretera para cruzar a otra provincia me hace atravesar me hace atravesar toda la sierra pasando por diferentes poblados y con estas vistas. Se me ha pasado el día volando. Voy a buscar un lugar para dormir a ser noche y mañana continuar. Lo gracioso es que ya he encontrado un lugar para dormir y es en Sigüenza en la provincia de Guadalajara. La última vez que estuve viajando por acá también paré en Sigüenza pero lo más gracioso de todo es que Sigüenza nunca es el objetivo y termino parando ahí. En fin ¿paremos una vez más en Sigüenza? Vamos Sigüenza todavía no me abandones nunca y yo que no te quiero. y en el mismo alojamiento el albergue de Sigüenza bueno una vez más en Sigüenza con el castillo de Sigüenza tengo que reconocer que Sigüenza siempre me ofrece alojamiento cercano a los lugares que quiero visitar son las 8 de la tarde y ahora tengo una misión muy importante dejar rápido las cosas y buscar un lugar donde ver el fútbol porque hoy es noche de Champions la vuelta el Madrid y el City un partidazo y no me lo quiero perder quiero sentarme con una cerveza bien fría y ver ese partido se ha levantado muchísimo viento ya el alojamiento da igual tengo que ver el partido sí o sí esa es la misión principal la plaza de los soportales de Sigüenza un poco sepulcral es que entre semana está un poco todo cerrado los comercios abren los fines de semana cuando llega gente voy a preguntar acá a ver si puedo ver el fútbol un nuevo día en las carreteras nacionales de las provincias españolas todavía estoy en la provincia de Guadalajara a punto de ingresar una vez más en la provincia de Soria vamos bien vamos bien la ciudad de Teruel bien me gustó la cascada un lugar idílico he conseguido alojamiento en Sigüenza he visto el fútbol ha ganado el equipo que yo quería y ahora vamos camino a un pueblito muy desconocido por lo menos internacionalmente vamos a ver qué tal yo le voy a poner un par de fichitas primavera soleado prados verdes bueno campos verdes bien que todo siga su curso paré un minuto para echarle un vistazo al paisaje y a la carretera que me trae hasta acá zigzagueante entre los campos carretera comarcal al fondo se ven pueblos un castillo en lo alto un cerro sigamos bienvenidos a Chahorna chicos con su canchita de fútbol 5 la aldea está encajonada en la hoz de un barranco rodeada por uno de los sabinares más grandes que hay en Europa no tiene grandes monumentos solo esa torre atalaya que se ve de arriba que vigila el pueblo desde hace más de mil años 15 habitantes en verano esa cifra sube un poco más un pueblo muy rústico se ve muy bien cuidado esta población ya existía desde el año 1197 con el nombre de hecha forma y se dice que el nombre es de origen vasco que significa casas en terrazas de piedra esta es la calle principal que cruza todo el pueblo seguramente no sea muy largo esto es una antigua bañera que la han transformado en una barbacoa una idea genial abundante leña acá una mesa redonda de piedra el lugar ideal para hacer un buen asado acá la roca que protege del sol buenos árboles vean que linda esta casa acá hay una hermosa fuente de piedra que canaliza el agua hasta los antiguos lavaderos una casa que está metida dentro de la roca fragua peña seguramente un punto de reunión de los vecinos vean este banquito de azulejos posiblemente desde aquí tenga una de las mejores vistas del pueblo vean chicos vean que estampa chicos Chahorna ahí con el campanario la torre Atalaya un pueblo muy chiquito para perderse en la provincia de Soria este es otro pueblo que está a sólo 20 minutos de Chahorna se llama Somaen y salvando las distancias está rodeado por un paisaje que se parece bastante al gran cañón del Colorado vean los caserones que tiene esta villa impresionante con jardines colgantes por lo que yo leí el arquitecto que restauró el castillo que está en la parte de arriba y lo transformó en un hotel compró todas estas casas que estaban en ruinas anteriormente y la transformó en tremendas viviendas vean que casas esta muy patriótica vean la terracita que tiene esta un mini aljibe vean que vista chicos esto ya es totalmente lo opuesto a Chahorna una villa de lujo y que me dicen de esta vivirían aquí no todo en Soria es Medina Seli Calatañazor el Burgo de Osma también está Chahorna Somaen y otros pueblos más que no aparecen en las guías turísticas de pueblos a visitar en Soria estoy en Almanzán otro pueblo de Soria el segundo más poblado de la provincia me he encontrado con las fiestas del pueblo muy curioso por ejemplo hay unos señores que van vestidos de cuero y con plumas de indio que le van pegando a la gente ¿cómo se llama el artilugio ese que se pega? el Sambomba van dando sambombazos a la gente la fiesta popular de Almanzán está ligada al mundo de los pastores se desarrolla durante la festividad de San Pascual Bailón a quienes los pastores eligieron por patrono el Sarrón es el protagonista y figura central de la fiesta vestido con prendas de piel curtida y sombrero negro con grandes plumas de buitre porta un garrote a modo de tralla de la que cuelga una vejiga de cuero con la que arremete contra los más bravos dando sambombazos también motivados por los caramelos que arroja el mayordomo los caramelos simbolizarían el rebaño que el Sarrón debe defender ¡eso dolió! ¡buah! ¡ahí va! ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos! a sambombazo limpio en Soria a ver, a ver miren lo que es el sambombazo las fiestas del pueblo y sus tradiciones y continuaba por gente joven que eso es lo importante he parado un almanzán para comer y me han recomendado un lugar muy bueno chicos gastronomía de Soria el famoso torresno y otras delicias en este bar bar la gasolinera vamos a ver que se puede comer marchales pie torresno no hay está muy sobrevalorado se va rápido no importa me he pedido un menú ahí contundente para comer y por supuesto una copa de vino de denominación de origen Rivera del Duero ya que estamos por esta zona salud alubias buenas platazo de alubias vamos arriba vamos a probar buenísimas alubias con carne de sardo también bar donde viene la gente local y los trabajadores por lo tanto se come muy bien y muy económico el segundo va a ser codillo de sardo guisado con patatas fritas y de postre chicos un riquísimo arroz con leche casera pintaza 12 euros me ha costado el menú calidad precio y servicio excelente no he probado el torresno pero ya lo había probado anteriormente así que no pasa nada a propósito se ha terminado la fiesta en Almanzal no ha quedado nadie bueno es verdad que hoy es festivo por eso lo ven todo así ahora cerrado bueno me ha dicho un señor que ayer también hubo fiesta y que aquí habían 3.000 personas y que ahora la fiesta está localizada en otro punto de la ciudad una plaza súper amplia el ayuntamiento si no me equivoco la iglesia y acá hay un mirador muy bueno con vistas al río Duero ciudad amurallada los árabes la llamaban el fortificado y ahí tenemos el río Duero y un enorme parque que se llama La Arboleda a lo largo del camino hemos visitado muchos castillos algunos en ruinas otros muy bien conservados rodeados por hermosos paisajes y en la provincia de Soria está la fortaleza califal más grande de Europa construida por los musulmanes en el año 956 el castillo de Gormaz en lo alto de ese cerro imponente y ahí abajo el pequeño poblado de Gormaz algo muy bueno es que la entrada es gratuita y al estar situado en lo alto de ese cerro tiene una vista impresionante no ha tenido mucha variación a lo largo de la historia y tiene una muy importante relevancia histórica si hay algo malo a destacar es que está completamente en ruinas y no tiene un estado muy bueno de conservación pero es verdad que gran parte del perímetro de la muralla está entera desde aquí aquí se ve el río Duero frontera natural entre cristianos y musulmanes por dentro es esto está bastante hueco vacío tiene 1200 metros perimetral con muros de 10 metros de alto y defendido por 28 torriones aún así fue y sigue siendo una mega construcción y también hay que pensar e imaginar que este castillo ha protagonizado momentos gloriosos en la reconquista cristiana vean que vista chicos con el cauce del río Duero allá al fondo muy bien no ha sido una visita más ha sido una visita al castillo más grande de Europa lo más grande me hubiera gustado hacer unas tomas con el dron pero el viento ha sido fuertísimo y me ha impedido volarlo en todo el día en fin chicos esto es todo gracias por acompañarme espero que hayan disfrutado del viaje y no olviden suscribirse al canal que es un gran apoyo acá me despido con el imponente castillo de Gormaz allá al fondo y los campos de trigo un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chao